Entre 60.000 y 70.000 visitantes, espera el Instituto Nicaragüense de Cultura en los museos y sitios históricos durante la semana de fiestas patrias. Empezando por este heroico sitio, el Museo Memorial Heroica Batalla de San Jacinto, vamos a estar esperando a las familias nicaragüenses desde el Museo Nacional del Palacio de la Cultura en Managua, el sitio histórico Ruinas de León Viejo con sus museos y su parque arqueológico colonial, el Castillo de la Inmaculada Concepción, sitio de la batalla de Rafael Herrera, vamos a estar también en el Convento San Francisco de Granada, el Museo Comunitario Monimbó, el Museo Gregorio Aguilar Barea de Juigalpa, el Museo de Condega. Destacó que en esos lugares hay personal preparado para brindar información sobre la historia de Nicaragua y recomendando a la población mantener las medidas de bioseguridad. Las mascarillas cuando estemos en lugares cerrados, cuando estemos con grupos de personas muy cerca, el alcohol siempre en las manitos, cuidar a los niños, a los abuelitos. Asimismo, reiteró la invitación a las familias a visitar los sitios históricos y museos que hay en varios municipios del país para que las nuevas generaciones conozcan y mantengan viva nuestra identidad. Para TV Noticias, Sinaí Espinosa.